No pensaba de ser No pensaba de ser Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señala lugar distantes Para ya no podernos mirar Música Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No se llene de odio y olvido Música Y al final con dos besitos Que te dé muy contento al oído Sentirás que aunque me vaya Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señala lugar distantes Para ya no podernos mirar Música 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 Música